Estabas amigas, no me agradan, jenis. ¿Y a dónde vas, así vestida? Y tampoco me mola. Good bye. Ya sabes lo que dicen, princesa. Quien bien te quiere, te hará llorar. ¿Para qué dices, tío? ¡Máscara! ¿Qué somos? ¡Exactos acosadores! ¿Y qué queremos? ¡Que nos contesten los mensajes! ¡Uaaaa! ¿Y tú perderás la línea? ¡Socorro! ¿Y dius que ets gelós perquè l'estimes molt? Sí. ¿Y que sempre vols saber on és o en qui està perquè la vols protegir? ¿Hi ha qualque problema? Obligar-la a tenir sexe quan ella no en té ganes. Compartir les fotos íntimes amb que l'amenaçaves. Controlar-la, aïllar-la, maltractar-la, dir-li... Això no és estimar, això és violència. Que et què dicla, tractar-la com si fosteva o es maltractar-la. I know that you with me take me to a new horizon, I've never known a joy, so my breathing love is where I found my life, and you glow in my heart. Y recuerda, querida, el amor no tiene que hacer te sufrir, tiene que hacer te reír. Gràcies.